hola familia y amigos de youtube bienvenidos otra vez a josemiel 8 en este vídeo les voy a mostrar como mi hermana me consiguió un boleto para la rifa simbólica del avión presidencial es el que sea estos son los únicos que tienes se te han vendido mucho sí como cuantos te llegaron 86 y ya nada más tienes estos cuando te llegaron te van a llegar más o son los va a haber muy pocos entonces dame otro pues va a venir mañana pero qué tal si ya no alcanzo si crees no si no si dame otro si ahorita voy dame cuál me darás dame este este Sí Gracias Pues ya con boleto en mano La suerte es caprichosa y loca Y a cualquiera le toca Para mí lo más importante es aportar Soy Josemiel Ocho Y los invito a hacer lo mismo Gracias, bye bye